espero que se encuentren con bien en este nuevo canal se vienen proyectos se vienen aventuras en personal de la vida me cambió un giro de 360 grados a veces la gente me pregunta por qué uso diferente zapato les comento que tuve un accidente si quieren verlo comenzamos eran como las 10 y media 11 cerramos la tienda cruce la plaza entonces nuestro amigo nos recoge enfrente nos subimos íbamos 3 nos subimos y damos la vuelta hacia el malecón ya llegando al malecón pues no había nada y dice qué onda vamos a guadalajara pues vamos y nos arrancamos a guadalajara ya estando ahí en guadalajara por nos sentamos nos sentamos y dice mi amigo sabes qué yo ya no voy a volver a ver a mis hijos crecer yo quiero que sea como mi papá y yo le digo cómo no si los vas a ver crecer dijo no yo ya me voy entonces se me viene a mente este se va a parar al baño y se va a ir y nos va a alargar a los tres yo sin dinero entonces dijo sabes que le entró una llamada era su esposa dijo sabes que pues vámonos 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 chaparro dije pues vámonos nos fuimos pagamos nos fuimos se sube prende el estéreo se ambienta yo creo que de donde salimos se arrancó se arrancó yo creo que íbamos a unos 140 160 y vamos entonces la música como yo ya iba a medias yo iba pues tomado entonces yo bajo el estéreo bajamos y subiendo la rampita este otro carro nos impacta de este lado de mi lado entonces mi amigo dice agárrense cabrones porque ya valió madre entonces como nos pega coleamos entonces lo que hago así como digo agárrense cabrones yo me agarré y amas hice este pie este pie así vamos directo a un árbol entonces choco y la bolsa se abre me retacha entonces ya de todo oscuro yo me meto la mano yo me escupo dije ay traigo todos mis dientes yo estoy vivo y yo veo a mi amigo este en el volante prensado pero dormido yo dije este se desmayó se quedó dormido yo volteo y mis amigos quejándose y el de atrás de conmigo pues quejándose entonces yo abro la puerta yo cuando abro la puerta este me quiero salir no puedo salir entonces un un señor o muchacho no sé qué sea se viene y nos auxilia con la lamparita me dice ¿sabes qué? ¿cómo se llama el chofer? no es un amigo ah está bien entonces yo cuando abro la puerta yo me quiero salir yo no puedo y me dice el vato ¿sabes qué? está prensado estás prensado entonces en el como chocamos en el árbol todo esto se recorrió me pegó me pegó aquí si esto me pegó la palanca se recorrió o sea esto se recorrió entonces yo le dije a muchacho ¿sabes qué? sacame dijo no es que estás prensado estás prensado y yo le dije estoy vivo estoy muerto dijo no estás vivo dijo pero ya le hablé ya viene la ayuda entonces llegan los bomberos y me hacen preguntas que como me llamo mi fecha de nacimiento lo que te hacen entonces llegan y dijo ¿sabes qué? te vamos a sacar a ti primero te vamos a sacar entonces como quedé prensado usaron las quijadas de la vida abren me desprensan y me sacan y yo digo ah dijo se te quebró tu pierna pero yo así ya se me quebró la pierna entonces me sacan a mí yo no yo no supe de mis amigos si estaban vivos si estaban muertos yo no supe nada ya llegaron me pusieron suero y me trasladaron y ya no supe ya de ellos dada este en otro video vamos a ir con mis amigos a visitarlos este mi recuperación que es lo que me pasó en las piernas voy a decirte qué es lo que me pasó y cómo estuvo mi recuperación si te gustó el video dale like suscríbete y nos vemos en el otro video y y y y y y y ¡Gracias!